Hola que tal a todos les habla nuevamente Mr21Yanks hoy en este video les voy a mostrar como obtener el tema de Spiderman bueno antes que eso les quiero mostrar mi canal de youtube acabo de subir estos tres videos Windows 7 Darker, Windows 7 Internet y como descargar LimeWild Turbo estos tres videos los tenia en mi pagina de youtube que me acaban de cerrar hace una semana los recupere porque estos fueron unos de mis videos cuando comencé en esto de youtube y aqui los voy a dejar para que los miren bueno ahora para descargar el tema de Spiderman lo que vamos a hacer es ir a mi pagina web www.wildinoyanks.com una vez aqui vamos a ir aqui donde dice Spiderman Spiderman para windows 7 aqui le van a dar read more leer mas como ven aqui esta el tema y aqui esta mega upload aqui le pulsan para descargarlo aqui le van a poner estas letras y le van a pulsar aqui donde dice download file esperan 45 segundos y lo descargan y lo guardan a su escritorio o documentos o donde quieran una vez que hayan terminado de descargarlo van a tener este archivo en Wilbur lo que van a hacer es derecho click extract here extraer aqui y le van a poner la contraseña ok ahora lo que vamos a hacer es este folder y este vamos a ir a computer lo que vamos a hacer es que acá el disco cuentos resources temas hacerle highlight y arrastrar estos dos y tirarlos aqui bueno ahora les voy a mostrar el tema bueno amigos este fue otro video por Mr21Yanks no olviden suscribirse a mi nuevo canal no olviden comentar y de mandarme mensajes y votar por mi pagina web y para todos que les haya gustado el tema mandenme un mensaje y les mandare la contraseña bueno hasta la proxima y saludos a todos adiós adiós adiós